hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren bien y hombre un poco disculpándome por seguir dándole un poco más a este tema de spider-man pero sí que me veo un poco obligado a contestar una pregunta que me están haciendo muy recurrentemente en la caja de comentarios porque bueno muchos de ustedes aún no han adquirido su película en original están esperándola y como saben yo aquí ya les mostré el menú el disco lo que ya hay y me preguntan si esta película contiene material extra escenas eliminadas es decir que si hay alguna escena de acción que fue recortada de la película que si está puesto cualquier tema más en escenas eliminadas ya que no los han podido ver ni confirmar a través de otros canales que ya hicieron un boxing allá en eeuu o en el reino unido bien yo como ya tengo esta edición también como ustedes lo sabrán y para las personas que me lo han preguntado tanto voy a aclarar lo siguiente spider-man no way home o spider-man sin camino a casa no contiene en su material extra escenas eliminadas carece totalmente de escenas eliminadas en esta nueva entrega de spider-man no way home lo cual es un poco extraño sí porque en las versiones anteriores es decir en en el spider-man regreso a casa y spider-man lejos de casa si había un montón de escenas eliminadas que podíamos disfrutar pero hoy por hoy en este spider-man sin camino a casa no contamos con ningún tipo de escenas eliminadas hay entrevistas con todo el elenco incluso con los otros dos actores como son toby maguire y andrew garfield que hicieron participación en esta película como spider-man también pues si hay todas estas entrevistas tras de cámaras pero no hay vuelvo a repetir y lo dejo en claro no hay escenas eliminadas como esperábamos teníamos la ilusión ya que se había dicho que la película tenía una duración mayor que la que vimos en el cine pues bueno teníamos la ilusión de que esas escenas recortadas y vamos a verlas en el blu-ray o en el 4k o en el dvd bueno vuelvo a aclararles y dejar en claro no contiene me en su material extra no contiene escenas eliminadas en ninguna versión en ninguna edición ni para reino unido ni para todo lo que es américa ni para latinoamérica no hay escenas eliminadas bien esto es todo lo que quería compartirlos para lo que para los que me han estado preguntando este tema aquí se los aclaró no hay escenas eliminadas en sus materiales extras bien mis amigos esto es todo y muchas gracias por su atención